El día de hoy Eso no tiene madre Tú sabes que siempre en ese momento De esas fiestas, de esos parties Es el momento para Mira a fulana ahí Pero fulana no se veía así con el uniforme Por ejemplo En las empresas Donde usan uniformes Cuando van con esos Oh pero contabilidad Contabilidad Recurso humano A esta mensaje lo cancelado Pero también pasa Oh mira al chivo Por el departamento Por el departamento Por ejemplo Yo no sé Que el gereta bailaba Y eso es como que yo siento que Esa es la velada indicada Donde el que se te va Un ejemplo Si yo estoy Digamos que el mismo golpe Tiene una compañía ¿Verdad? Y yo siempre le gustaba A Ñonguito Pero Ñonguito como que nunca Se ha atrevido Como a acercarse Aprovechan el roma Aprovechan el roma Para Ñonguito acercarse Y decirte Mare pero Esa es mi amor Que lo que contigo Y que lo voy a acatar Yo siempre he estado Atra de Que lo Yo siempre he querido Si la mujer le gusta A Ñonguito Tranquila Mare yo siempre he querido Consumir Déjame consumir Ahí te quiere desubicar En la fiesta ¿Cómo es? Te quiere desubicar En la fiesta Por ejemplo Hay mensajeros Que jalan a la gerente ¿Sabes lo que pasó? En Celso Pérez Cuando yo inicié En los años 80 En los finales En los años 80 Había una zona Había un Tú sabes que cuando eso No se usaba el VIP Y tuvieron que hacer un VIP Para dividir los operarios De los supervisores Y los gerentes Porque los operarios Desde que se ponían Rural Cogían por de la gerente A que mala No a bailarla No a que mala Así ya Pero que yo me estoy acordando Ahora Pero que yo lo sé Y esto fue verídico Verídico En una empresa Un gerente Recién contratado Un tipo con Todos los pagos El tipo lo que tenían Eran como 7 meses En la empresa Y llegó a la fiesta de navidad Bacana Una fiesta bacana Un tipo recién contratado Yo estoy diciendo El tipo lo que tenía Eran como 7 meses Pero el tipo venía Ya tú sabes Con un Un background Muchísimo diploma Y maestría Y maestría Y diplomado Bueno conclusión De lo menos Que es el tipo En la fiesta Que se subió En una mesa Y empezaba O sea Roma Y los gerentes Lo estaban mirando Y este no es el diplomado Este no es el diplomado En la mano de ese humo En la mano de ese humo Eso fue verídico Un amigo mío Amigo mío Que hoy es cristiano En una fiesta de navidad Que había una piscina Que dicho sea de paso La piscina estaba de lujo Porque nadie le dijeron Que fuera a bañarse Ay coge Cuando el tipo Era a las 5 de la tarde Que la fiesta Empezó a las 10 de la mañana A las 5 de la tarde Ya tú sabes Romo que se va a beber A tú El que le pasaba cerca De la piscina Él lo tiraba Hasta que tiró un jefe Con tu celular Y el jefe de la piscina Le dijo Sáquenmelo Y allá no me Yo creo que le hicieron Le hicieron el cheque Lo botaron de buen agua Un tigre que tenía Una proyección del carajo En esa empresa Porque tuvieron Un tigre inteligente Dime mi hermano Hermano Yo no sé si te acuerdas De una vez que yo te llamé Que dice la historia De una amiga mía Que cuando se ve Se pone jodona ¿Cómo es la cosa? Que cuando bebe Sal se pone jodona Ajá Ok entonces Y yo dije Oye déjame ponerle Citarle el nombre De esa tigre Para el celular Porque ella cuando se ponía bebé Se ponía mal Ajá Y después se va a ser popular Un día se puso media jugo De un reto Muchacho En la fiesta Y a las 12 de la noche Me puso un mensaje ¿Dónde tú estás? Que estoy bebiendo Y estoy patrita Ay hermano Sí que estoy bebiendo Y estoy patrita Y me dice Mira El Banco Popular Te aprobó el precio Yo oí ese cuento Sí Todo tú estás Que estoy bebiendo Y estoy patrita Uy Usted sabe Yo he escuchado Que hay mujeres Principalmente mujeres Que no dejan Que sus maridos Muchas veces Se vayan solos Para esas fiestas Al contrario Y una cosa Al contrario Amores Perdóname que te interrumpa Las empresas Tienen La empresa Tienen como norma Claro Que las fiestas De empleados Son exclusivamente Pero yo te voy a decir Por qué Si yo llevo A mi esposa No puedo bailar Con nadie Y yo y tú Tenemos una dinámica De bailar salsa Y bachapa Y relajar Ya yo me busco Un problema Para mi Ella va a decir Es que no estoy hablando De empleados Estoy hablando De los jefes Que los jefes O sea Sus mujeres No dejan ir Que vayan todas Porque hay que aprovechan Y ubican Y ven El meneo La fiesta de empleados Es para los empleados Pero hay personas Que no van Por eso que dice Porque la mujer Le va a su Y le dice No, no Porque esta mujer Si no es con ella No voy a ni hablar Porque no puedo llevar A pareja Porque se duplica La fiesta Si el presupuesto Si son 50 empleados Y va todo el mundo Con su corazón Y más que un empleado Como yo Que en la fiesta De RCC Me he servido a veces Si, exactamente Dígame, camarero Ayúdame Y tráeme otro plato Que allá Buenas 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 Oye, esta Yo trabajaba En una empresa Y se dio el caso Que Tú sabes que Muchas veces En la fiesta Cuando están los amigos Hay gente que cantan Y que suba Pulano Que suba Pulano Ajá Y que suba a cantar Espérate 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 O sea En la fiesta Entonces como que Que suba a fulano A bailar o algo O sea Lo mismo De la empresa Había un muchacho Ya Cantaba muy bien ¿No verdad? Y le permitieron Que él cantara Con lo que está Ajá Y está cantando Pero el muchacho Cuando terminó De cantar Ha dicho Lo siguiente Señores Pero miren La encargada De recursos humanos Era hermana Hermana del jefe Hermana del jefe Y pasa Espérate Y puede pasar Lo que me está escribiendo Aquí El amigo ¿Qué dice? Bueno Que Hacen una fiesta De navidad Y tú ves El tipo Todo el año Privando en hombre Y en la fiesta Se da los tragos Y con un cigarro Y le hace así Y se desbarata Como una galleta Y quesoda Pero por eso ¿Tú sabes Qué escenario Se da para eso En la fiesta? ¿Tú sabes Qué escenario Se da para eso En la fiesta Cuando en la fiesta De empleados En talent show También Que le dicen A los empleados Preparen su show Y vamos Que vamos a hacer Un talent show Hay gente Que no se ha declarado Y ese día Te hace nada Gabriel Con un vestido Una vaina Y un cigarrillo Sí Y cántese Hombres míos Ese hombre Es mío Ese hombre Eso no es mujer Señores Esas améndotas buenas Con sombra En los ojos Hace un tiempecito Yo he trabajado En una compañía Que nos daba Fines de semana En Rizón ¿Qué? ¿Cómo es? Fines de semana En Rizón O sea Que le regalaba Fines de semana En Rizón Sí Y nos íbamos Todos a la empresa Hay pues Un muchacho Nuevo En la compañía El muchacho No bebía Un muchacho Tranquilo Y todo Pero el domingo Le ha cogido Con beber Mojito Domingo Nueve de la mañana El último día Mojito A las nueve de la mañana A beber Mojito ¿Y qué pasó? Nos íbamos de Rizón A las dos de la tarde Ajá Bueno Pues cuando dieron Las doce Comenzó el hombre Que quería leche ¿Qué? ¿Cómo? Quiero leche Quiero leche Estoy malo Me recuerda Me recuerda un comunicador Dame leche Espérate ¿Qué querías? Ajá Leche No comió Bueno pues Al final de la guagua Él se acostó Cuando este hombre niveló Él botó primero Un cuarto el tinaco Más o menos La guagua se recogió Para adelante Ay mi madre Cuando esa guagua Batuquió bien Que él volteó el tinaco Cuertero Ay señor Él uno Él no fue al trabajo De la vergüenza No Nunca volvió Ay hombre Yo no me recuerdo Cómo se llama Ay mi madre Dios mío Déjame ver por aquí Por aquí me escribe Raffi Paniagua Dice que En una fiesta navideña Conocí a una muchacha Bailamos la fiesta entera Y le dije Que te voy a llevar A tu casa Era en los alcarrizos Y el probó del barrio Estaba enamorado de ella Ay Tuvo que salir Salir rápido Salir rápido El tipo buscó Una trulla de tigre Para Ah ¿Cómo fue? No te entendí En una fiesta navideña Conocí a una muchacha Y se puso de aquí Y se puso de sabroso Dale bola Y le dijo Yo te voy a llevar a tu casa Y entonces la muchacha Vivía por los alcarrizos Y el probó del barrio Estaba enamorado de ella El malán ¿Qué buscate fariseo por aquí? Es un código de tigre Usted no podía Barrio General Enamorarse Sin conocer a Eva Es lo que le dio Fue una bola También pasa Señores En la fiesta también pasa Que se saca un premio Un empleado Que justamente se fue Y al otro día La cuerda Diadre barba Yo le llamaba En la tripa En la tripa Yo te sacaste un televisor Le decido ¿Cuántas folgadas? ¿Qué? Diadre Mira eso es duro Y uno Tú sabes que En la empresa En la empresa En la que yo trabajaba Había una legión de evangélicos Pero eran muchos Entonces ellos se sentaban En una mata Por allá Lejísimos Porque los títulos El mundo Lo que estaba dándole Al fría A la cerveza Y los evangélicos Por allá Sentados lejísimos Reprendiendo A tú El que estaba bebiendo Y bailando Esto está bueno Me estoy creyendo Un amigo Que los voy a proteger Que también Si es el caso inverso ¿Cuál es eso? O por ejemplo Una muchachona Que se ve bien Que es del departamento De mercadeo Y entonces A la muchacha Le dice al gerente Ay pero usted Se ve muy bien Pero siempre tan serio Relájese Hoy Que no iba eso Ay pero tosca No iba Yo le cogí la seña Ay pero usted se ve muy bien Pero Suéltese esa corbata Venga relájese un poquito Venga a dar unos pasitos prohibidos Y que no es suyo Ay no Usted se estresa demasiado En esa piscina Mire Hay que vivir Jefe Venga vamos a ver una bailadilla Ay siempre tan serio Relájese 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 Sí que lo has mirado El año entero Y ese día Yo voy a ver El día de la fiesta Que vamos a hacer Suelte es exacto Pero no está buena Siento que todo el mundo Está escuchando al otro Eso es mutuamente Pero venga de una bailadita Hombre Relájese Le da su Suelte es Le da su óptico bien Y después le dice Que tenemos Va a bailar Usted va a querer Va a querer Va a huigar Cuando usted se vaya Ay Dios mío Usted se va solo En el carro Ay Ay pero está ¿Qué ando a pie? No que yo no me quiero ir A la juego con los empleados ¿Tanto? Para que usted me deje ahí En la prolongación Ay pero jefe Relájese un chingo Usted trabaja demasiado Venga vamos a dar una bailadita Ay quítese esa corbata Hombre Hace calor Hay que Ay para chivirica Ay pero yo quiero Que sean mujeres Que me llamen Por favor Mujeres Háganme cuentos Por favor Voy a discriminar Llamadas Quiero oír Por eso mismo Para saber Si hay chicas Que han abordado A otros chicos O a sus ricos Cuando abriste el ojo Pero rayos Todo tiene sentido Mira Eso no es fácil Esto es en esa fiesta Que todo el mundo Yubando Se decidió Mira Ya lo que no es fácil Oye bien Oye bien Dice por aquí Me escriben por aquí Que en una fiesta Del trabajo Metido en trago Me ofrecía A llevar a la nueva Ay la nueva Sí porque ellos vienen Los buenos samaritanos Yo te llevo Yo te llevo ¿Dónde tú vives? Los alcarricos Yo arranco para allá Y preocupate Señores mira Que era de que tan lejos Que casi el roaming Se la activa Ya entre Se parla Le pasaron Le quedó bonita El roaming Se le estaba activando Anótate mil Le cambió el horario Era tan lejos Que de ahí La brisa se devolvía Ay mi madre Yo no sigo para allá Chicas A llamar al mismo golpe Buenas No 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 Chicas Dije chicas Buenas Mamacita Hola mi amor Tenía mucho Pero no te escuchaba Caramba mi amor Y yo tampoco A ti como estás Se cogió la voz Me extrañaste Pero mucho Tú sabes que siempre Eres una persona Muy importante Para mí Eso sí se ve Que ha desacatado Porque cuéntame Alguna historia tuya Si ella se ve Ella es intrépida Ella es intrépida Wow Insatiable Incansable Ok Con esas articulaciones flexibles El buen mozón del departamento Ajá ¿Cómo fue? El buen mozón del departamento Golosea ¿Cómo es? El que todo el mundo Golosea Pero él siempre Coánime Sí Ah sí El tipo nunca Sale de ahí Ajá Pero con la mujer Lo goloseamos Sí Ese día Él como que se desinhibe Sonríe Yo dije Ah oye Ay pero ella va Ella es de armas tomar Va por oro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va por oro Yo le dije a la mujer Hay problema Hoy o nunca Lo jalo a bailar ¿Cómo? Lo jalo a bailar Porque tú sabes Siempre mantiene esa posición Vamos a bailar Le doy la quema del sitio Ay ma Ah pero Pero ardiente Ay le llaman la fogata A la hoguera Pero muy ella La salsa ardiente Pero la salsa Pero ardiente La salsa Pero muy ella Por eso que se cambió ¿Qué pasó con la salsa? Cuéntame más La chimenea La chimenea Y lo quemate Wow En un zócalo Los cuatro pies en un zócalo Ahí tiqui tiqui Ah En un mosaico En un mosaico Evilla con evilla Espérate Y entonces Bueno para hacerte El cuento más corto Todavía tengo Porque somos buenos amigos ¿Todavía somos? Buenos amigos Buenos amigos Pero ocurrió Una pregunta amiga mía Diana Diana te va a hacer una pregunta Diana Hable entre damas Que tú sabes que tú eres mía Tú eres mía Como una música romántica Ese nivel de amistad Que incluye más o menos ¿No? Para uno tener una idea Mensajitos mañaneros ¿Qué dijo? Mensajitos mañaneros Ay pero que gusto Mañanero Mira tu desayuno Sale con papá Mira ahí Luego de esa bailadita ¿Y qué más niña? Es un encuentro Furtivo Del otro mundo De Franco Ayuntamiento Mami no te me quedes mute Se fue Huyó No Ya estoy aquí Vivo Que si hubo una dinámica Que si después de la fiesta Hubo dinámica Que si hubo dinámica Claro porque Él me llevó a mi casa Vamos a mi casa ¿Cómo es la cosa? Él me llevó a mi casa Pero no llegamos a mi casa Pero una pregunta Una pregunta Una pregunta ¿Llegaron a la vera? A las Vegas nevadas ¿Por qué no pudieron llegar A su lugar de destino? Se le ponchó un neumático ¿O tuvieron una parada? No yo le dije Mira Tú ves la nuñe bajando Ay A nuñe bajando ¿A dónde mami? A la derecha Bajando hacia el malecón Ajá Por aquello de lo velisco No para la derecha No a la derecha Bajando la nuñe para la derecha A las Vegas nevadas A la derecha Pero quise Para aquello de la pulga Aquello de monumento ¿No? Por ser monumento Señor, usted está muy fuerte Ustedes me sacan el montro Bye A ti nadie te saca el montro Tú eres El montro lo tiene ahí El montro eres tú Linda A lo buenas Vamos a ver Te digo ¿Cuáles son los verdaderos problemas? La fiesta de visitadora La fiesta de visitadora Médica ¿Por qué? Yo era visitadora médico En un laboratorio farmacéutico Y entonces Hay un supervisor Que el tipo Ya tú sabes Que nos supervisa a nosotros El tipo súper rígido Y era invitando pareja Y era Pareja Yo estaba en la misma mesa Del supervisor Ajá Y su señora Le dije al tipo No te atrevas a bailar Yo lo oí Y el tipo Tranquilo Y el tipo Porque le subió la vaina Saca a bailar a una visitadora ¿Tú sabes? La visitadora Es composa Ajá Muchachos El tipo se comenzó a mover Y bueno Que la doña del señor Se levantó Y le entró a Galleta En medio de la fiesta Ajá Y no paró ahí la cosa ¿Qué? Porque la visitadora También estaba prendida Y lo que Y lo que Yo fue Ay yo se lo dije Que no me enamoraron Ajá Lo tiró palabra Ay lo tiró palabra Ey pero paloma Ella Señores Espérate que me están Escribiendo aquí Entonces La voy a proteger Bueno Hace unos años En una empresa Ajá Contrataron a una asistente Para el jefe Preparada Súper educada Eficiente Hasta el día de la fiesta Ajá ¿Cómo está el día de la fiesta? Bueno No sé que me vio Que se le paró al lado Y casi le bailó Como si fuera Un stripper Con cara ¿Cómo? Ay mi madre No llegó al 30 No llegó Yo no va a llegar Imposible Yo le he dicho Don Ochi Que hay situaciones difíciles Sí Uno porque mantiene Su cordura Hay una estadística Buena de la fiesta Hay una estadística Que dice Que al parqueo En la fiesta De empleado Después de tres horas De bebida Se va igual que al baño ¿Cómo así? ¿Cómo es? Vamos a ver Se me perdió un chicle Se me perdió un chicle Vamos a ir al vehículo A buscar Al parqueo De una fiesta De empleado Después de tres horas De bebida Se va con la misma frecuencia Que la gente va al baño Oh Pero a nivel de Al parqueo Mami Si tú me amas Hazme comer pero bebe agua Ay pero mami Si tú me amas Hazme comer pero bebe agua Vamos Dame mona Dame mono Dame mono Papi Si te gusta lo feo Hay una dama Una dama Aló Dígame Por eso mismo Oye que esto fue una amiga mía Ya ella hoy Una señora muy desacatada Digo por la edad No era que ella nunca fue desacatada Pero una señora Empresa De prestigio Todo estuvo bien Hasta el día de la fiesta Cuando esto estaba de moda El baño del perrito Ajá Ella se desacató en el medio Ay Le dio un baño Le dio un baño Que en ese tiempo Era plebo El baño del perrito En ese tiempo El baño del perrito Era atrevido La esposa del baño De la empresa Mamá movió Apretó la boca Una señora madura La esposa del señor La mamá apretó la boca Y me niebla la cabeza Ajá Le pidieron en enero Temprano Te duró poco Es feo que se ve Tu dinero Con un ford Debajo los brazos Yo tú te estabas trabajando Y no me pasó Un amigo de nosotros Ochi Celebró la fiesta de empleados Un amigo de nosotros Celebró la fiesta de empleados Y llevó todo el empleado Por un risol En estos días Señores Ay Y se han inventado Un sorteo Después de las 7 de la noche Esos empleados Bebiendo romo Desde las 12 del mediodía ¿Pero fue un sorteo de qué? Usó una rifa Hay entre empleados Ya estaban desde las 12 Bebiendo romo Ajá Y a las 5 de la tarde Hacen una rifa Y en la rifa Como que era un concurso Y como que quedaba Un tres empates Ay mi madre Entonces No me da gusto Los tres empates Está peligroso Le repartieron Y que el dinero Entre los tres Y que repárdenos Ustedes puedan los tres Se fue a la trompa A la otra empleada No Dios mío El rombo es mágico ¿Está en ese lado Los tres Andale Aló Buenas Se lo creo Buenas Ay Sebas Ay Sebas Sebastián Sebastián cariño Dime Sebastián Hola Una chica Yo soy una chica Atrapada en cuerpo De un mordito hombre ¿Qué entendemos Sebastián Sebastián Una cosa En una fiesta De una empresa Que yo trabajaba Había un tipo De cosas De cómputos Del departamento De ISTE De tecnología Y el tipo Yo le veía Nosotros tenemos Un costor Para esta vaina De que Él tiene adentro A del clóset Un pájaro guardado Él tiene que tener algo ¿Y qué pasó? Bueno Entrajo y trato El bailofero La vaina Y yo a mí me coge Con que estaba Y que borracha Ay La fingidoria Que fingidora Amón Espérate dime Me le voy acercando Y seguíme El coro Por el tipo de lejos Porque estaba Yo estoy pájaro Me le voy pegando Me le voy pegando Y es un abeo Que hierba Cogiendo confianza Y yo borracha De que la abraza Y estoy mareada Yo necesito Coger aire Y él me ha dicho Así con ese botarrón Si tú quieres Que te acompañe Al parqueo Ay Pero papi Si te gusta Lo veo Espera 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 Si te gusta Ok Ok Te acompaño Al parqueo Te dijo el tipo Nos juntamos En el torito Hace una voz Una voz viega Mauri ¿Y qué pasó? Lo atetan En su vehículo Aló ¿Se fue? No se fue Pero se fue Ya que se fue Ay pero papi Si te gustan los feos Hazme comer monocome guineo Lo dijo el navideño Hoy El disco navideño del 2023 El mundo está acabando Buenas 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 Oye Una fiesta De la nueve De la nueve De la nueve De la mañana De la empresa Estaba animando Pamela Y viene Pamela De la rifa ¿Por qué te la rifa? Pamela ¿Por qué te la rifa? ¿Y la rifa en este momento? Adelante Ah Ah Y viene Y se la saca Un mensajero Que se llama Manguera 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 Cayendo Se pone La carrera Y viene Pamela De la rifa Y le pregunta ¿Y por qué ¿Por qué te la dice Manguera? Ah ¿Por qué te la dice Manguera? No Ah Porque tiene un manguero No No Y él respondió Ay no está borrado Él respondió Eso está cayendo Él le dijo Ahora yo te Ven para que tú Venga Ahora yo te hice una cosa Él le hizo así Ay le faltó tacto A papá Le faltó tigeraje Tigeraje Porque le faltó inocente Ella no tiene ese gracero Se gana Y el tipo Y la gente Manguera 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 Y Manguera Sí mira Manguera Y papá Y una pregunta ¿Por qué te llaman Manguera? Manguera le hizo así Venga Venga Si yo te la manguera Y entonces ahí Le cantaron la canción Yo me imagino Papi si te gustan los feos Pero esta mujer ¿Entendía? Esta mujer ¿Por qué es esto? Yo me imagino La respuesta Que dio Manguera ¿Qué dijo Manguera? ¿Borracho? En ese micrófono Retumbando No Agarra ahí Para que tú veas No te lo explico Atienda Te lo explico Atienda Manguera Manguera Eso sí es bueno Una tambora Dime tambora Yo En una actividad En una fecha de diciembre De una empresa Grande 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 De combustible Hace como Dieciséis años Una de esas Yo fui a la fiesta Porque me invitaron Yo fui a bailar Por intercambio ¿Cómo bailar por intercambio? Ah, pero baila Cuidado Una ejecutiva Del área De recursos humanos A mí Full, 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 full Mía y de un hermano Nos dijo Oiga lo que hay Nosotros somos Dieciséis mujeres En el departamento De recursos humanos No hay hombres Y ustedes dos bailan Ustedes van Se sientan en la mesa De recursos humanos Ustedes comen Y beben De lo que ustedes quieran Y su único rol Es bailar A nosotros Que válido Que válido Siempre bueno Un baile asegurado ¿A tambora le cierra trompo? Es el baile Muy bien Muy bien Tambora baila bueno Tremendo baila bien Si yo te digo a ti Que baila bien Baila bueno Baila muy bien Ok ¿Y qué pasó? Lo único que tienen que hacer Por eso Chaquetica, corbata Y fuego Ok ¿A qué hora ¿A qué hora en tal sitio? Tal hora, fuego Allá estamos ¿Por qué está en vivo? Aquí Herrera ¿Quién? Aquí Herrera Aquí Herrera Ok Trago van Trago vienen Y aquí Herrera De maldad Él tiene como Como un sensor Que le dice Cuando ya la gente Está en punto Y toca un tema Que se llama La licuadora Y comienzan a subir gente A subir gente Y suben una jovencita Que yo no sé De qué departamento era Y tenía un vestidito Cortico Mamacita Oye Dos mujeres De recursos humanos La sacaron por los hombros Venga por aquí Ya la venga Venga Una faldita cortica La licuadora Se le dio la hélice 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 Ella hizo un jugo bailando ¿Qué? Ella hizo un jugo bailando Lo batió, lo batió, lo batió Rayos adiós tambora que hizo un jugo bailando ay esto si esta bueno Dios mio es temprano el viejo Ñongo va para allá ese es el mío el viejo Ñongo matando el podcast del panda el viejo Ñongo y yo que tuvimos una participación un saludo al panda un fuerte abrazo cuando Ñongo va a este plano todavía rompe pero va a estar lindo ese programa hoy y estará también el hiperquinético de Silvio Mora ese si es bueno mucho más Silvio Mora da 80 vueltas marromas mucho más y brinca para arriba tu eres hiperquinética tu eres de ahí tambien Mora hiperquinética wow wow se va a disfrutar esta noche así que ya lo saben es temprano todavía a los buenos como estamos mi querido Jocheta oye bien te guarda el código para debillar la atención esto pasó pero no pasó oye bien se estaba en la fiesta como es entonces se estaba en la fiesta de la compañía en un sitio X la esposa del jefe esta con uno de los empleados pero el jefe es mujeriego ay pero espérate como que esta con uno de los empleados la chamaca la esposa del jefe esta prendiendo mano con uno de los empleados como y entonces el jefe tiene su picada por fuera ay como pero dinamico pero pero hiperquinético hiperquinético había un carioque ¿verdad? ajá entonces el jefe espérate 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 entonces entonces el jefe parece que había planeado algo con la pipa allá afuera ajá Dios mío entonces el jefe nada más hizo dar dos pasos en la puerta del escenario donde estaban las de la actividad ajá cuando la mujer se acercó al micrófono y dice ahí se va mi marido pero yo tengo el otro que está aquí al lado mío a ese nivel óyeme ahí se oyó un silencio como allá en el video pero tú te la llevaste Dios mío pero claro el tipo tenía su afronta nueva pero que cuente qué pasó después no, no, no se quedó en silencio o sea la mujer tenía una 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 con uno de los empleados ella sabía que el señor tenía una cosita y fuera no se preocupen atención damas y caballero le llaman la mona él se va pero yo me quedo con algo aquí le llaman la mona él no había agarrado no había soltado una cuando ella tenía la otra agarrada pero se fue el amigo señores Dios mío ay pero toscos que nadie quiere quedarse dado y es fácil pero lo dijo en el micrófono wow la humillación está igual que la muchacha de los otros días de la boda de la boda ay sí sí pero esto está más fuerte sí está más fuerte sí el marido mío se va yo tengo los míos aquí no pero eso está fuerte alante de los empleados pues lo desgracias está fuerte pero que te digo lo que el marido hizo también todo el mundo se enteró solo que él no lo dijo en el micrófono él no lo dijo en el micrófono pero todo el mundo lo supo está mal como quiera lo que es igual no es ventaja lo que pasa lo que pasa Diana es que yo no estoy diciendo que está mal ni está bien yo digo que está fuerte la reacción que puede causar eso una mujer decirle a los empleados del marido que yo tengo lo mismo aquí señores el marido empezó quién lo mandó ahora ya dijo la verdad no mintió el poder de tu amor 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 ella le dijo mi amor en tarima con tu empleado prende la guagua matón alo estuvo el paquete aplauso para la loca a los empleados alo buenas gracias bueno ¿Dónde trabajabas? Es una multinacional ¿Qué pasó? Ellos cogieron y hicieron la fiesta en vez de hacerla como siempre en un club nos mandaron a todos para la Hotel Yamaha ¿Para la Hotel Yamaha o qué? Un day pass el día entero, todo el mundo bebiendo rojo a los rosarios en el salón para nosotros Entonces había un sucursal de diferentes pueblos nos mandaron para allá todos perfecto, uno no conoce a todo el mundo yo soy un sucursal de la venga yo no conocía a los otros y uno de los muchachos que trabajaba conmigo estábamos en la piscina, la vaina y la bebedena de rumo y pasa una muchachona como de 30 años una muchachona y le dice a uno de los muchachos ¡Y eso tiene la muchacha! ¡Suscríbete! 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 le dijeron ay mami si te gustan los feos hasta que uno no come guineo cuatro tigres borrachos oye que lo que pasa ahí estaban convirtiendo gente de todo el país que no se conocía que no son como empresas como aquí que todo el mundo se conoce tú llegas y tú no sabes él no sabía que será la esposa de esta figura que siete locas y le agarré en los glúteos adiós vea adiós vea adiós pero Jesús maneja es la mutinación pero trabajará trabajará en Villaconsuelos que chancleta yo sé ay dios mío chancleta en una multinacional ese es otro tipo en la multinacional me dio ahí mi gente de Santiago ayúdame la multinacional ve que ideato poní ve a esa mujer y ve mira ay yo imagino porque yo estoy viendo el escenario cuatro borrachos cuatro borrachos metió una pizca bebiendo roma con esa avena brotándole en la frente y que si la señora pase y si la señora pasa en tiempo si la señora pasa en tiempo de pandemia me dicen esa es la otra cepa la cebolla ay pero se pasaron los tigres y la agarraron se han llegado todo el mundo pero porque era mexicano se un dominicano no se va a hacer todo lo que tú quieras pero no pongas más y hasta decir entre el grupo claro que sí ay dios mío ay dios mío ay dios mío aló buena la tendencia yo tengo dos yo tengo dos venga primero recomendación hay empresas que asignan vehículos y a la fiesta asignan vehículos hay personas que tienen vehículos asignados sí 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 normal a la gente que son directores de recursos de transportación no permitan que los empleados se lleven los vehículos asignados a la fiesta porque ahí se va a ver porque salen rulings y son muchos los vehículos que se chocan después de la fiesta es cierto es verdad es verdad entonces anécdota venga multinacional también una despedida una multinacional despedida de un gerente general que se ganó un puesto en otra en otra sucursal en Latinoamérica y se va se hace una actividad de personas selectivas de gerencia coordinador etcétera y ahí en ese momento la empresa permitía personas que fueran pareja pero no podían trabajar en el mismo departamento ok como era gente se invitaron gente de diferentes departamentos coincidencia hay un gerente que la esposa trabaja en otro departamento y también le invitan a la fiesta ese día open bank el gerente general el bank está abierto todo el mundo está viviendo de media hay una chica vamos a utilizar los puestos gerente de un área comercial hay una chica del área de back office ¿del área de qué? back office ajá es la persona que trabaja como backstay ya se reciben los problemas adelante pero son los que resuelven atrás y mandan la respuesta la chica aparentemente tenía algo como una intención con ese gerente y cuando está viviendo de temprano en una dice le dice a una amiga lo voy a besar esos labios eran míos ay pero frontal espérate espérate di a la calle ella me viene y dice Eva los huaves los huaves se muere el día entonces lo invita a bailar se ponen a bailar y ella como la de ahorita se pone a bailar como en un solo mozal pero el hombre el hombre que está en otro departamento está rechazando la acción exactamente o sea estamos hablando que el hombre está bailando la mujer está ahí la muchacha y el tipo está dando para atrás y ella no sabía que la mujer estaba ahí la señora y entonces entonces ella como ve que le está echando para atrás y la intención de ir a besarlo le pone los dos brazos por el cuello ay 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 espérate que estoy asustado y entonces ella ella bajita él es más alto ella queda como colgada de él o sea él ve que la situación se está saliendo de control y se la está despegando y ella comienza a forzar el beso ay y él ha despegarse del beso o sea ella por por bajar espérate espérate y entonces todo el mundo está viendo la acción ah oh ángel de dios una chica del área de finanza ve la acción ella está bailando con otra finanza se pega y cambian de pareja rápidamente va a salvar la situación ok momentáneamente la salvó porque la chica está tomada ella comienza a bailar con el otro pero sigue jalando para el gerente otra vez que batalla dios mío y entonces se le rellindó otra vez la de finanza la agarró con los brazos la sacó para afuera ve muchacha tú estás loca y he visto una desgracia el empleo con la mujer de su mujer estaba ahí pero la muchacha no sabía que la esposa estaba ahí ay dios los guabesas los guabesas los guabesas el romo el romo el romo el romo mientras existe el romo y esperanza el romo tú sabes que el romo los guabesas te dije ya que no me suéltame fíjate fíjate que la gente Diana Diana no no suéltame mi hermana que ahí está su marido Diana la esposa está ahí Diana no tengo que ver con eso que los guabesas salta te busca de agua a esa muchacha no tiene madre los guabesas que me dio para esto los guabesas los guabesas